Ahí está Kovacevic, se lo quitó con habilidad, vaya fallo defensivo, robó el balón, oh sí, entró, gol, han abierto el marcador, eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda. Así pues, marcaron aunque no tengan mucho apoyo en la grada, pero aun siendo pocos hacen demasiado ruido. Yo creo que no podría haber disparado mejor.